No estoy inventando, amigo. Es verdad lo que dijo. ¿Por qué soy yo de las temarias? Que hay una que no está mal. ¡Solene! ¡Está re linda, Solene! ¿Qué pasa, artista? Mira, ahí está la femenilla. ¡Hola! ¡Melómenos! ¡Te extrañamos mucho! ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? ¡Lumis! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! Un coro, boludo. Se ponen hasta las mismas pulseras. Oye, aquí me preguntan por las gemelitas, ¿eh? ¡Rotrego! Gracias, Solene, gracias. ¡Te extraño, Solene! ¡Te quiero mucho! ¡El mano blanco! ¡Qué guapo está de azul! ¿Cómo la está pasando, Solene? ¡El asadete! ¡El asadete! ¡El asadete! ¡El asadete! ¡El asadete! ¡El asadete! ¡Solene! ¡Solene, sos hermosa! ¡Pero qué pareja más guapa! ¡Solene, bonita! ¡Solene, bonita! ¡Solene, bonita! ¡Más! ¡Edeno, qué tal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy comiendo helado, churrasco, en la piscinita, empanada, las chicas todo el día me dan masajes, ¡buah! ¡Esto es el paraíso! ¡Piero, tenías que estar aquí! ¡Vamos, qué! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Sigo tus pasos, Solene! ¡Rotrego! ¡Eres re chiquita, Sol! ¡Hermano madrileño, qué pasó! ¡Contadle el baile, bueno! ¡La discoteca! ¡Ah, sabéis! ¡Eh, Rodrigo, tenemos aquí discoteca! ¡Rodrigo, tenemos aquí discoteca! ¡Necesitan las chicas un profesor de baile! ¡Ven aquí a enseñarles salsa! ¿Quién es el que baila? ¡Eneco! ¡Dime! ¡Eneco, ¿has hecho el baile del podio? ¡Todavía no, Oli! ¡Pero lo estoy preparando! ¡No te preocupes, que llegará! ¡Con eso las conquisto, seguro! Aquí se lo vio. Ahí está el candelabro italiano. ¡Decirle que te conté! ¡Candelabro italiano! ¡Cierto, cierto! ¡Aquí están todos los chicos revolucionados! ¡Aquí están todos los chicos revolucionados! ¡¿Qué tal de los masajes?! ¡Los masajes bien, Piero! ¡Ya te contaré con detalle! ¡Me parece que me dejas volver a Gran Hermana España! ¡Vuelve! 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 Es que me dijo que si no ligaba con ninguna chica, que no volvía a España. Que me enrollaba con alguna o que nada. O sea que, chica, lo siento, pero aquí hay que ser solidaria. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y vos, Sole, cómo andás allá? ¿Qué has hecho? ¡Contanos algo, Sol! ¡Bárbaro, barbo! Hablando mucho con los chicos, viendo sus historias, hablándoles de ustedes todo el día, porque los extraño de errores. ¡Nosotros también, Sole! El foto de Esteban me la secuestraron. Así que Esteban, todas las chicas acá enamoradas de Bambam. Y Bambam dice así, ¿no? ¿Se pone picante? ¡Gracias! Yo también. ¿Y de qué? Me parece un talento de telenovela de acá. ¿Seba? Seba. Bueno, Sebastián, ¿qué tal? ¡Mira la cara! ¡Apa, Robles! ¡Rodriguito, querido! ¡Qué chayuair! ¿Cómo te tratas, Sole? ¿Cómo te tratas, Sole? Genial, genial. Sí, me imagino. ¿Vale a hacer mate a Rodri? A mí mismo ya se va mate. No se va mate. Oye, Soledad. ¿Qué lindo haces, Soledad? Tiene unos chicos que hicieron unas quinchulines, unas mollejas. Soledad, que te quedes un par de días más y nos encontramos en la suite, ¿eh? Que hay que conocerla. ¡Angelina, un besito! Yo a ti también. Hasta Coto te extraña, Nico. A Coto no me hable de Coto, te lo regalo. Llévatelo, boluda, llévatelo. Escorta la bocha, llévatelo ya. ¡Grande! ¿Ganaron la prueba? ¡Calibre, Llévatelo, Soledad! ¡Calibre, Llévatelo, te extraño! ¡Calibre, Llévatelo! ¡Calibre, Llévatelo! ¿Tienen comida ahora para comer? ¡Mirá! ¡Ah, mirá, Mercedes, Milá, ahí está! ¿Quién eres? Esa es la presentadora, Mercedes. A ver, déjala, ve, grande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Claro, ellos es la gala. A ellos les van conectando, se desconecta, se vuelve a conectar, se desconecta. Ahora igual tienen que nominar, no sé. ¿Ahora ya nominan también? ¡Salimos en España, boludo! Si tenemos que nominar a nosotros, delante, vamos, yendo al confesionario, sí, se lo dice ahora. O sea, el mismo día que se va uno, ya nomina. El mismo día se nomina y antes de que termine la gala dicen quiénes son los nominados. ¿Y se va también? No, ya se quedan todas las semanas las líneas abiertas para que la gente llame y el jueves siguiente sale. Y ahí ya se nomina otra vez. O sea, el mismo día que se va uno se nomina. Los jueves siempre se nomina. Claro. Nosotros o quien sea. Pero para que durante toda la semana la gente pueda hacer llamadas telefónicas. Claro. Entonces, seamos nosotros o sea quien sea. Claro, nosotros acá nominamos el miércoles y se va el domingo. O sea, el miércoles se hace la gala de nominación, en donde ya quedan los nominados y el domingo se va uno de los que quede nominado. ¿Quién se fue? Lucy. Lucy, la pechugona. La cubanita. La cubana pechugona. ¿Nos vamos a volver a comunicar? ¿Eh? ¿Nos vamos a volver a comunicar? Me imagino que sí. No lo sé. Si no nos vamos a mucho nada. ¿Nos volvemos a comunicar? Yo pensé que nos iban a hacer hacer algo. Yo también. Fue tipo, hola, hola. Fue una comunicación. Qué rico, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Che, tengo ganas de comer. Pero guapo, joder, a mí me voy a conectar todos los días. Está brutal. Está brutal. Pues sí, Piero cuando me escogisteis a mí dijo, cabrón, ¿cómo no te pilles? ¿Alguna no vuelvas? Digo, tranquilo, tranquilo. 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 Le dije, ¿alguna o alguno, no? Lo importante es disfrutarlo. Qué rico. ¿Qué rico es bien? Este rico es un personaje.